¿Qué es el periodista militante? ¿Qué es el periodismo militante? La ley de medios K. Repetir, repetir, es Goebbels puro. Repetir una mentira hasta que se torna verdad. Es el manual 1 de Goebbels 1. La ley de medios K. De la ley de medios K. Hoy los chicos que están en Clarín actúan no como empleados que trabajan de 8 horas y después se van, sino como militantes, como toman la causa de los dueños de los medios. El año que viene en nuestro país tendría que importar carne. En algún momento también vamos a tener que empezar a importar trigo. Un indicador que mete miedo. Esta caída es trepitosa en la producción y en la exportación automotriz, Marcelo. Se desplomó la producción, se desplomaron las exportaciones, se desplomó también la venta. La economía viene picada, se está cayendo pedazos de la economía. Lean cómo nos ven, porque en el exterior se nos cagan de risa. ¿Cómo ve la Argentina en los próximos 2, 3 años? Para ser honesto, no recuerdo la Argentina tan cerca, por la simple razón de que no seas un país de crisis. Estoy terrorizado de Irlanda, de Portugal, estoy preocupado de España. La Argentina, por una vez, no es un país emocionante, lo que es una buena cosa. O sea, nos quedamos tranquilos. Porque en el exterior se nos cagan de risa. Es el manual 1 de Gevens 1. Porque en el exterior se nos cagan de risa. Toman la causa de los dueños de los medios. ¿Sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí, sí. Entiendo lo que tiene que ver con la pelea con Clarín, y hasta te diría que la comparto. Nosotros, de alguna manera, hicimos Barcelona solo para destruir a Clarín. El discurso, lo que quiere imponer Clarín de la verdad periodística. Mentirnos y decirnos que el periodismo no es lo que realmente es. ¿Qué tiene de malo tener un proyecto político y hacerlo público desde un medio siendo periodista? De nada, y a mí me parece saludable que se diga eso, porque me parece mucho más sano que alguien se asuma como periodismo militante y no como periodismo independiente. Ley de medios K. La ley de medios K. Ley de medios K. El periodismo militante. Algunos lo decimos de frente. ¿Cuál es el límite? Porque, ponele, saca lo de... lo que recién hacíamos acá en TN, de mostrar los mails de Jaime. Visto esto desde la perspectiva, ponele 678, eso es como el multimedia va contra el gobierno para... Hacerle juego a la derecha. O hacerle juego a la derecha. Hacerle juego a la derecha estando acá en TN, por ejemplo. Ahora, pero sí, para entender, puedo decir, bueno, tal medio publicó esa información. Puedo decir, ¿esa información es cierta? Sí, pero es cierto, es un chorro, Jaime, o sea, eso es así. Las noticias tienen una jerarquía. No todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces. Hay una selección a la hora de comunicar, en qué orden y de qué forma. Todo esto forma parte del trabajo de los noticieros y, por lo tanto, de una construcción de la realidad. Saber dónde se para cada uno. Y yo me paro, la verdad que esto me parece, por lejos, por escándalo, el mejor gobierno que hay en mucho tiempo en la Argentina. Ahora, eso quita que Jaime me parezca un chorro y que tantísimas cosas me parezcan nefastas. No, la verdad que no. Y me parece bien decirlo. Quiero aprovechar este momento porque veo que en la pauta de hoy no hay nada sobre lo que pasó en Formosa. Eso forma parte de las banderas que yo defiendo, independientemente de si el gobierno nacional se pronunció o no se pronunció. Creo y lamento que todavía no se pronunció sobre eso. Los aborígenes del pueblo Cuomtova estaban peleando por sostener y mantener unas hectáreas en la colonia La Primavera, en Laguna Blanca. Hace cuatro meses que vienen cortando la ruta. El gobierno formoseño no dio ninguna respuesta, pero sí se mandó a la policía que fue armada y hubo una represión, hubo un policía muerto, hubo dos hermanos originarios muertos, hay otros heridos. Hay que poner sobre la mesa que este país tiene resabios racistas y quienes estamos de este lado tenemos que verlos porque no se pueden negar y esas banderas no hay que regalarlas. Por lo menos yo, si soy periodista militante, milito ahí. No se entiende el menú, pero la salsa funda Soy un gourmet que huele eternamente mal Y estas compotas que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Que no es bien recibido en un barquete así El domingo en el diario La Nación, Martín García, el nuevo presidente de la agencia TELAM, dijo que prefería los militantes a los periodistas y dijo que los profesionales eran como las prostitutas, dispuestas a escribir al mejor postor, por el mejor postor. El estilo Martín García es un estilo parecido al de 678. Yo creo que lo que molesta al 678, más allá de las críticas republicanas que se le hacen, lo que molesta al 678 es su eficacia. Es un programa enormemente eficaz. Y es un estilo que confunde periodismo con propaganda. ¿Escuchaste el editorial de ayer de La Nata? Sí, sí, la escuché. Pero no tiene autoridad La Nata. La perdió. La perdió cuando se bajó de La Nata que ilusionaba a los argentinos. No hay un La Nata, un Ténemba, un de los que había antes que parecía que eran defensores de la verdad. Y en realidad están haciendo el caldo gordo a todo lo que siempre, contra todo lo que siempre teóricamente lucharon. ¿De qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es clarín. Sí, sí. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. No voy a poner del lado del más débil. Para hablar del país hay que tener cierta autoridad moral de haber mantenido cierta conducta, ¿no? Y se vendieron al sistema, se vendieron al enemigo. Nos merecemos mejores cosas como país, como sociedad. Ah, merecemos mejores comunicadores, mejores periodistas. Yo no me siento cómoda con la clasificación de periodista militante. La verdad es que yo me siento periodista. Esto implica para mí ser honesto y defender convicciones independientemente de las conveniencias. Me parece que es caer en la trampa de la hipocresía de los pseudoprofesionales. Porque si vos me decís, ¿qué más pulcro y supuestamente cuánime que Morales Solá o Mariano Grondona? Un mensaje que la jefa del Estado dice y le llama pirata a un país con el cual Argentina tiene relaciones. Royal Navy, fuerza colonial ocupante de Islas Malvinas, informa ejercicio militar con misiles en costa este de Isla Soledad. Síntesis, piratas forever. Esto no se puede hacer porque esto es padecerse demasiado a lo que hacían los militares y que terminó en una guerra. Padecerse demasiado a lo que hacían los militares y que terminó en una guerra. Lo de Kirchner es como un tumor. Es como un tumor. Usted está sano, le da nada, va al médico, le encuentra una manchita, ¿no? Y la manchita empieza a crecer. Si no la para, va a crecer demasiado. Y son los periodistas, periodistas o no sé cómo definirlos, operadores, ideólogos, más exacerbados de la derecha en la Argentina. Yo no tengo que votar entre Menes y Rodríguez. Yo se lo digo desde ahora. Esa es la Argentina que viene. O este hombre que está acá, o el otro que siempre viene acá también. ¿Eh? O Rodríguez. No hay hombre. Al margen que le guste o no le guste. No hay que ser puramente objetivo. Y eso es absolutamente militante de un determinado proyecto. Pero se esconde detrás de una supuesta objetividad. No hay que ser puramente objetivo. Se esconde detrás de una supuesta objetividad e independencia. A mí no me gusta mucho la idea de periodismo militante. Primero porque los que defienden el periodismo se refugian dentro de la palabra de periodismo profesional. Si quiere hablamos de 678. 678 es un programa profundo, importante, que viene... Oficialista. ¿Por qué no hay programas oficialistas o cercanos al oficialismo en este canal? Porque hacemos periodismo profesional. Puede ser un periodismo vinculado a sectores de la oposición. No, no. Pero podría serlo. No, es profesional no militante. La atención que transmitía Masjul en la entrevista era de un periodista militante, no era de un profesional. Atacaba constantemente sin dejar de reflexionar y hablar de un tema tan importante como la ley de medios. ¿Ustedes quieren una ley de medios para reemplazar un, dicen ustedes, monopolio por otro monopolio del Estado? Para reemplazar un, dicen ustedes, monopolio por otro monopolio del Estado. No, no hay un monopolio del Estado que reemplace nada. Acá es una ley antimonopólica. ¿Le gusta Tinelli al programa de Tinelli? A veces me gusta y a veces no me gusta. Pero le sirve a ustedes. Al gobierno. Pero le sirve a ustedes. Al gobierno. No, no. Acá el gobierno no le sirve... La atención que transmitía Masjul en la entrevista era de un periodista militante, no era de un profesional. Yo pienso en los actores, ¿no? Que muchas veces dicen, me gusta poder elegir mis proyectos. Bueno, también, por favor, denos el changüí de que estamos acá. Acá me refiero de este lado de la avenida. Porque nos sentimos cómodos de este lado de la avenida, digamos. Porque estamos pensando, ¿no? También estamos pensando. Y qué tiene de malo pensar de esta manera, ¿no? Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos De presas secas, de oro, falso, de vermelos Me acaban el cerebro a mordiscos Bebiendo el jugo de mi corazón Y me cuentan cuentos a ir a dormir Y me cuentan cuentos a ir a dormir ¡Gracias!